Música Si algo de lo que la gente ha estado hablando, igual que de la isla de las tentaciones, es de la última tentación. Y esto incluía cosillas nuevas como lo de el círculo de fuego. Cogiendo esa dichosa idea, he creado la última Mario Tentación, el círculo de fuego. Mi nuevo nivel de Super Mario Maker 2, que os presento en este nuevo viernes de Super Mario Maker 2. Es un nivel bastante complicado, pero espero que le echéis un vistazo y si queréis, luego superadlo. Vamos allá. ¿Estás preparado para enfrentarte a la última tentación? Bueno, la última Mario Tentación en viernes de Super Mario Maker 2. Pues es hora de jugar. Vamos a comprobar un poco las notificaciones. Ya están jugando gente a la última Mario Tentación. También me han robado algún récord, han jugado al peligro riesgo de Akumas. Y es hora de presentar la última Mario Tentación. Ardiente y chungo. Enfréntate al círculo de fuego de la última Mario Tentación en este nivelazo. Solo tienes que esquivar el fuego. Y es chungo. Ahí está. La última Mario Tentación. Allá va. Ahí está. La última Tentación. Hecho en letras de este estilo. En monedas. Y ahora empieza la huelga. Un sol ardiente. Tendrás que aguantar un poquito. Porque si no quieres quemarte, es lo que debes hacer. Y veis, ya empieza el fuego. Quema, eh. Quema. Esto es tentativo, eh. Ok. Y vamos a volver a coger las letras de la última Mario Tentación. Y nos vamos ahora con... El primer... Y... Uy, uy, uy. Vale, vale. Cuidado. Uf. Veis. Y encima tuberías con bolas de fuego. Y un salto agarras. ¿Os fijáis qué es esto? Fuego puro. Esto es fuego. 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 Esto es el círculo de fuego de la última tentación. O última Mario Tentación. Y no es que yo sea un aficionado a la Isla de las Tentaciones. Es que... Todos mis cercanos hablan tanto del programa. Acabas enterándote de tanto. Acabas viendo lo que se vuelve tendencia cuando usas el Twitter. Que tienes que acabar haciendo estos niveles. Pues nada, vamos a ver... Oh, me choqué. Es que ese primer salto, ya veis. El primer salto ya tiene su dificultad. Yuhuu. Tres, dos, uno. Entrada en la tubería. Vamos ahora con... Ihh. El primer intento salió tan bien. Y yo mismo tengo que superar estos niveles. Para que todo salga bien. Podéis esperar un poco, pero... Os perderéis un poco de tiempo... Por si... Por si queréis hacer ese truco. Yo no caí en el momento. Pero es que es... Fuego, fuego, fuego. FUEGO. ¡Ahí te puedes quemar con el sol! Por Dios. Si antes fue, salió perfecto. No me das la vida imposible. Esto requiere unos saltos muy buenos. Paciencia. Y que no te caigas, como acabo de hacer. Solo porque... Has girado la cabeza un segundo. Y sé que he hecho niveles también muy chungos. Como el riesgo de akumas. Me aburro. O si 2020 fuera un nivel de Super Mario Maker 2. Pero... Esto es una dificultad un poquito diferente. Garras fuera... Aguantas... Y entonces empieza el problema. Tienes que aguantar... Y no caer... Por nada del mundo hasta que cruces... Este umbral... Y llegues a la meta. Y... Y lo malo es que no cuenta, pero... Hubieres... He superado el récord actual... Entre comillas. Que está en 32,683. De la única persona que lo ha superado. Y que va a ser uno de los jugadores de la semana. De hecho hay dos jugadores. Vamos a jugar ambos. Si es que es posible. ¿Vale? Él no tiene ni un nivel. Y... Vamos a ver si... Hiwi... E66... Tiene algo. Pues nada. Desafortunadamente no podemos elegir un jugador de la semana... Que haya jugado estos niveles. Pero sí que podemos jugar... Niveles que hayan superado estos jugadores. Vamos a probar... Pruebas traicioneras. Del cual tiene el récord en 54,688. Vamos a ver si pruebas traicioneras resulta entretenido. Como hemos visto el récord está en 54,688. Y lo primero que hacen es darte tres vidas. En este arte. Tubería. Que hay en el otro lado de esta tubería. Parkour. Empezamos bien. No tienes más remedio que clickear. Si no, no podrás entrar. Píceles. Sabías que ahí va a pasar, ¿eh? Sucubus. Sucubus. Tú no juegas conmigo. Yo soy quien juega. Y ahora... Marcha atrás. Tiene todo el marchazo. Tiene todo el marchazo. Ok. Me gusta. Puede que no sea puramente del jugador de la semana, pero... Está bueno, pues... Puerta. ¿Qué hay en el otro lado de esta puerta? Un poco de problema. Otra puerta. ¿Qué hay en el otro lado de esta puerta? Fin. Fin. ¡Oh! Bueno, da igual. Lo hemos conseguido. Hemos superado un nivel que ha jugado... El primer jugador de la semana. Igual ha estado entretenido. y ahora vamos a ver que ha jugado Huey a ver Larry Slava Lair Mario the Ghostbuster quiero algo chulo Speedrun Keep Run Wings of the Mirage Night Speedrun de 10 segundos Minigame Party Desert Driftwing quiero algo feo vale o algo guapo 28-10 Machine Trials he visto algo guapo este Speedrun estilo musical Gravity Falls vale tubería ponía 100 segundos pero es tono En el camino but conability ¿No tenemos tenido annedidad general size es tono pero es tono sino verse sea nadie este sino nunca todo. No eran 100 segundos. Era otra cosa. Pero nada, aquí tenéis el especial de la última Mario Tentación. Espero que os haya gustado este nuevo programa de viernes de Super Mario Maker 2. Y tranquilos, que la semana que viene hay episodio normal, después de tantos episodios así especiales. ¡Chao!